Máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo de 45 y 120. Más rápido los he visto, ¿eh? Yo ya lo he hecho mentalmente. Factorizo. Pi, 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 pi. 120. Pi, 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 60, pi, 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 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Esto sería 3 al cuadrado por 5 y esto 2 al cubo por 3 por 5 ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es? 3 y 5, muy bien, el máximo común divisor es 3 por 5 que es 15 Y el mínimo común múltiplo, que en este caso son... ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy bien Que es 360 Muy bien